El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 13 de octubre la iglesia conmemora a San Eduardo, rey de Inglaterra. Eduardo quiere decir el que protege la propiedad. Este fue el más popular de los reyes ingleses de la antigüedad. Tres cualidades le merecieron su fama de santo. Era muy piadoso, sumamente amable y muy amante de la paz. A los 10 años fue desterrado a Normandía, Francia. Donde no pudo volver a Inglaterra sino cuando ya tenía 40 años. Dicen que conservó perpetua castidad. San Eduardo tuvo unos modos de actuar que lo hicieron sumamente popular entre sus súbditos. Y lo convirtieron como en un modelo para sus futuros reyes. Lo primero que hizo fue suprimir el impuesto de guerra que arruinaba mucho a la gente. Luego durante su largo reinado procuró vivir en la más completa armonía con las cámaras legislativas. Que él dividió en dos, cámara de los lores y cámara de los comunes. Se preocupó siempre por obtener que gran cantidad de los impuestos que se recogían se repartieran entre las gentes más necesitadas. Un autor que vivió en ese tiempo nos dejó los siguientes datos acerca de San Eduardo. Era un verdadero hombre de Dios, vivía como un ángel en medio de tantas ocupaciones materiales y se notaba que Dios lo ayudaba en todo. Era tan bondadoso que jamás humilló con sus palabras ni al último de sus servidores. Se mostraba especialmente generoso con los pobres y con los emigrantes y ayudaba mucho a los monjes. Aún el tiempo en que estaba en vacaciones y dedicado a la cacería, ni un solo día dejaba de asistir a la Santa Misa. Era alto, majestuoso, de rostro sonrosado y cabello blancos. Su sola presencia inspiraba cariño y aprecio. Cuando Eduardo estaba desterrado en Normandía, prometió a Dios que si lograba volver a Inglaterra, iría en peregrinación a Roma a llevar una donación al sumo pontífice. Cuando ya fue rey, contó a sus colaboradores el juramento que había hecho. Pero estos le dijeron, el reino está en paz porque todos le obedecen con gusto. Pero si se va a hacer un viaje tan largo, estallará la guerra civil y se arruinará el país. Entonces envió unos embajadores a consultar al papa San León Nono, el cual le mandó a decir que le permitía cambiar su promesa por otra, dar para los pobres lo que iba a gastar en el viaje y construir un buen convento para los religiosos. Así lo hizo puntualmente. Repartió entre la gente pobre todo lo que había ahorrado para hacer el viaje y vendió varias de sus propiedades. Construyó un convento para 70 monjes, la famosa abadía de Westminster, nombre que significa monasterio del occidente. En la catedral que hay en ese sitio, es donde sepultan a los reyes de Inglaterra. En el año 1066, desgastado de tanto trabajar por su religión y por el pueblo, sintió que le llegaba la hora de la muerte. A los que lloraban al verlo morir, les dijo, no se aflijan ni se entristezcan, pues yo dejo esta tierra, lugar de dolor y de peligros, para ir a la patria celestial, donde la paz reina para siempre. Que Dios Santísimo nos conceda muchos gobernantes, tan virtuosos como nuestro santo de este día, San Eduardo Rey. Hoy también es el día de San Rómulo, Santa Celidonia, la Eremita, Beata Alejandrina María da Costa, Beato Tomás Payares, Beato Salustiano González Crespo. Beato Salustiano González Crespo.